pero la primera vez que vamos a entrar aquí está vaina extranjeros 4 dólares y estudiantes 25 lempiras las propinas son voluntarias de incorporación municipal la cueva de taulavé miren primera vez que vamos a conocer esta vaina vamos a ver estaba hablando ahí de que esto va a gustar bien gente que pije piedra que pedí los boletos no 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 A ver, la vamos, si no la miramos a nada, la vamos, señores. A ver, la vamos. ¿Vas a sentir todo esto? No, ayuto. ¿Tú, eh? Entonces, tiene miedo, está enganado. Si tiene miedo, quédale aquí y espérenlo acá. No, el que la ponte de ahí está. ¿Ah? ¿Los dos, aquí? Sí, lo está. Vámonos, pues. ¿Se van a tomar alguna foto acá? No, ya vamos a grabar. Vaya. Ay, después de ahí. Ajá, bueno. Vamos. Mi nombre es Marjor y hoy les acompañaré como guía. Trabajamos por una propina voluntaria al final del recorrido, según valoren nuestro trabajo. Sean bienvenidos a las cuevas de Taulabé. Acá les contaré un poco de cómo se descubrió la cueva. La cueva se descubrió accidentalmente por una compañía israelí que trabajaba haciendo lo que es la CA5. Primero se descubrió una primera entrada, que es donde cayó una de las maquinarias. Entonces se descubrió esa primera entrada, ahí ha quedado como el hábitat de los murciélagos. Luego esta parte de acá le colocaron una dinamita para descubrir esta segunda entrada. Se dice que era un río subterráneo muchos años anteriores, por lo cual dejó la formación de la cueva. Por eso todo lo que van a observar es de forma natural. Lo único que ha hecho el humano acá son las gradas, las luces y los pasamanos. En el 2011 fue otorgado como una de las 30 maravillas de Honduras. Ahí pueden observar en la placa. Ahora sí podemos avanzar. Las recomendaciones dentro de la cueva es no tocar, no manchar, no extraer y no salirse del sendero. Vamos a ir encontrando formaciones que se han ido formando mediante una gotita de agua. Tardan millones de años para poderse formar y todas las formaciones son a base de la imaginación de cada quien. Aquí nos encontramos con una primera formación, en esta parte de acá, donde alcanza la luz. Ese tiene una forma de un sombrero campesino. Algunos me han dicho que es como un pequeño volcán o un tronco de un árbol. Está bien hechito el sombrero. Ya lo vamos a ver. Mira, ahí está el sombrerito. Vamos, sigamos. Y cuando me falte el aire, ¿qué vamos a hacer? Pueden llegar hasta donde deseen. Hasta donde acudan, vamos a estar. ¿Qué tal? Sí, no está obligado hasta llegar hasta el final. ¿Será que me van a sacar día rato? Son 300 libros de descargarlo. En esta roca de acá hay otra formación. Esta tiene una forma como de un sapo o una rana. Aquí podría ser la cabeza. Y aquí la parte de atrás. De cerca no tiene ninguna formación, solo se puede apreciar así de largo. Ajá. Aquí está la carta de un sapo. ¿De largo? ¿De largo sí se tiene la formación de qué? ¿De un sapo? De un sapo o una rana. Ajá. Usted que conoce los sapos, ¿quién dirá de sapo? Los sapos, los que me siguen. Ah, los sapos que los siguen, ¿no? Sí. Ajá. No, mire, esto lo dijo la guía, va. De que la piedra es un sapo. Aquí pueden ir observando la roca. Esta roca es totalmente fina, roca caliza. De aquí sacan bastante lo que es la cal. Igualmente, cuando vayamos avanzando, va a observar que hay partes que brían. Esto es por los dos minerales que hay. Es el sodio y el cal. En este lado de acá nos encontramos con una de clases. La de clases significa encuentro de ríos y quebradas o encuentro de otras cuevas. Lo que también significa que como este era un río subterráneo, aquí hacía lo que es el remolino. Ajá. Tiene una profundidad de 8.78 metros. No sé si quieren observar. Ahí está. Este lo midieron con un aparato especial porque si observan es bien angosto. Pueden quedar atrapados ahí. Está el tegordo. Vámonos. Muy bien. Muy bien. En esta parte de acá hay otra formación. Este tiene una forma de un tiburón. Aquí podría ser la cola, una aleta y los dientes. Ajá. Solo hay que tener un poquito de imaginación. Aquí el único animal que puede sobrevivir es el murciélago porque él sale a alimentarse en la noche. Pero si una que otra vez nos vamos a encontrar con una serpiente o un tafuacino guasalo como ustedes de allá. ¿Y el charancaco no vive acá? No sé. Ellos se meten acá por error pero así mismo se salen porque aquí no tienen con qué alimentarse. Entonces, esta parte de acá podría ser otra formación, todo aquí. Esta es como una cascada. Y esta parte de acá es como un barco como saliendo de la cascada. Este material es agua petrificada con carbohidrato de sodio y se ha formado ahí mediante la gotita de agua que cae que se llama estalactita. Aquí nos encontramos con estos dos pilares o columnas. Estos se han ido formando por la gotita de agua que cae. La que cae de arriba hacia abajo se llama estalactita y donde cae se llama estalactita. Aquí ya lograron unirse y se formó este pilar o columna. Esta gotita de agua que observan ahí es de la estalactita y no se debe tocar porque se obstruye el crecimiento. Tarda en crecer un centímetro cada cien años. Cada cien años crece un centímetro. Así es. Y la estalactita que es donde cae la gotita, medio centímetro cada cien años. Si observan toda esta parte de acá que están dañadas, las dañaron cuando la cueva fue recién descubierta. Entraba cualquiera y las dañaba y si observan no siguieron creciendo. Esta es la parte más baja. Tienen que tener mucho cuidado acá porque se pueden golpear. Tienen que agacharse un poco. Todo lo que pasa. ¡Ay! ¡No me! ¡No me! ¡No me! en esta parte de acá nos encontramos con el famoso perfil del indio lempira ahí pueden observar la nariz la boca y la garganta ya la parte de atrás hay otra formación ese es un buda le llamamos el buda de la cueva es el buda de la cueva de aquí en adelante hay más humedad tiene que tener mucho cuidado porque está resbaloso esta parte de acá podría ser otra formación este es como un coliseo invertido o un estadio al revés toda esta parte de acá podría ser las graderías está invertido así es y esto lo demás todas estas rocas que observan allí es donde caminan los goleaderos ah no los jugadores todas estas rocas que observan acá caeron cuando le colocaron la dinamita y ninguna de ellas ha sido removida ahí es donde cayeron ahí está así es con tal no vaya a caer por abajo aquí en el municipio de paulavén nos encontramos con 24 cuevas todas se encuentran en terrenos privados y no están habilitadas veinticuatro cuevas veinticuatro cuevas en esta parte de acá tenemos esta otra formación esta es como una parejita de búhos o una familia de búhos se observan hay dos grandes y dos pequeños estas son estalagmitas y se han formado mediante la gotita de agua que cae de arriba esta de este lado es otra formación a esta le llamamos la virgen con el niño jesús este de este lado podría ser el bebé y así a un costado la mamá se observan que brilla es por la gotita de agua que aún le sigue caendo de arriba esta es una estalagmitas esta es una estalagmitas esta es una estalagmitas aquí pueden observar cuanta cristalización hay debido a los minerales como les decía es el sodio y el calcio todo esto que brilla lo que brilla que es? sodio y calcio los dos minerales que hay aquí también nos encontramos con estas rocas que pareciera que se van a desprender todo acá pero si observan en la parte del centro es una sola roca esta la formó así el cauce del agua apartemos los pocos que no caiga esa parte de acá tienen que tener mucho cuidado cae una gota cae una gota la 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 gota aquí hemos llegado a los ciento cincuenta metros lo que es la mitad del recorrido faltan ciento cincuenta metros más ustedes deciden si avanzamos o si nos regresamos mientras pueden pasar hacia acá para mostrarles una de las estalactitas bien famosas dentro de la cueva, una de las más antiguas y que aún sigue en crecimiento. Aquí está, esta es el ala del ámbito. Esta es el ala del ámbito, aún sigue en crecimiento, como les decía, la estalactita tarda en crecer un centímetro cada cien años. Y la estalactita que se encuentra en la parte de abajo, medio centímetro cada cien años. No sé si han sentido un olor como a café o algo así. Ese es por el guano. El guano es el de los murciélagos. Acá tenemos un pequeño grupo que ya está acostumbrado al ruido y a la luz. Ahí está. Y todos los días ahí están en el mismo puesto. Todos los días ahí están. Acá les contaré una pequeña historia de lo que se dice de la cueva, que por eso es bien reconocida. Es parte del misterio de la cueva. La cueva fue albergada por un aeropirata alemán, dice como mamá hondureña. Se robó en Estados Unidos 300 mil dólares. Luego abordó el avión y lo desvió. Le dijo que lo vinieran a dejar a las costas del Caribe de Honduras. Este aterrizó en su paracaídas entre Tela y Ceiba, exactamente en una tomatera. Ahí caminó y caminó y buscó a un amigo de la infancia. Le dijo que le ayudara a refugiarse. Entonces el amigo le dijo que aquí en Taulabé había una cueva que estaba hábil para que se pudiera esconder. Y lo trajo acá. Aquí permaneció por aproximadamente de 15 a 20 días escondido. Luego de eso la FBI lo andaba buscando y daba una recompensa de 500 dólares, que en aquel entonces eran mil empiras hondureños. Entonces el mismo amigo lo entregó, a él se lo llevaron para una cárcel de Miami. Allá le dio una cadena perpetua y se dice que murió a los 69 años. El botín, el dinero se supone que lo dejó acá dentro de la cueva. Ese dinero nunca fue encontrado, nunca fue buscado con interés. Se supone que todavía se podría encontrar acá dentro de la cueva. Es por eso que la llaman la cueva del tesoro escondido. En internet existen varias versiones, ustedes la pueden buscar. Él se llamaba William Hahnemann y esto sucedió en el año 1972. Ahora si gustan podemos avanzar. Si encuentro el tesoro me tiene que dar la mitad. Lo demás es mío. A Anthony no le voy a dar nada. A Anthony no le voy a dar nada. Que lo hubiéramos venido a todos los tres. Yo anduviera por con miedo. Aquí nos encontramos con una estalagmita. Esta la removieron cuando hicieron las gradas. Es totalmente transparente o cristalina. Ahí pueden observar. Todo es así. Y pesa más de 200 libras. Es el famoso cuarzo cristalino. Allá nos encontramos con el mismo material. Este más amarillito. Desciende desde aquí y cae acá. Como les digo es totalmente transparente. Es cristalino. Aquí nos encontramos con un punto alto dentro de la cueva. Pero no en el más alto. Estos son radificales o ramales. Eso significa que la cueva puede continuar por ahí. Nunca se ha caído un trazo de piedra de arriba. Pues no. Dudo porque yo le pongo el trazo de arriba. Aquí nos encontramos con una segunda de la clasa. Como les decía significa encuentro de ríos y quebradas o encuentro de otras cuevas. Es donde hacían lo que es el remolino. Esta se une con este lado y tiene una profundidad de 10.89 metros. Aquí. Para observar es también muy conocida como el pozo de los teleos. ¿Verdad? Así que tengan mucho cuidado. El pozo de los teleos. Ahí se van los teleos. Sí. Ahí se van. Y también es para que tengan frecuencia. Sí. 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 No sé si han observado que hay pequeñas plantitas. Esas nacen ahí mediante el guano de la neceta de los murciélagos. Caen ahí cerca de la luz y van creciendo ahí mediante el calor de la lámpara. Si observan, solo están donde está una lámpara. Solo están ahí. Así es. ¡Papá! 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 También como el rostro de una bruja. La parte de arriba podría ser la frente, el sucozudo la nariz, el hueco la boca y abajo la barbina. Aquí viene lo mero bueno. ¿Para qué puede ser usado? ¡Ay, ay, ay! ¡Mamita, mi amor! ¡Mamita, mi amor! ¡Mamita, mi amor! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Suscríbete al canal!